Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Qué maravilloso día que Dios nos ha regalado! Llegamos exactamente al día sábado, séptimo día de la semana, un día especial para ti y para mí. Que podamos alabar su santo nombre y decir, gracias Dios por tu amor. En esta mañana tenemos la temática Aroma a Sábado y nuestra matutina tiene el título, Las Fosas de las Marialas. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 8 verso 39 y nos dice, Ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me encantan los mapas. El que tengo al lado de mi cama tiene bien marcados los relieves con diferentes colores. En su caso, el celeste oscuro marca las zonas más profundas. Y el celeste más oscuro de todos se posa sobre las Islas Marianas, más específicamente en su extremo sur. El abismo de Challenger es el punto más profundo que se ha medido en los océanos. James Cameron, el renombrado director de cine, descendió en el Deep Sea Challenger hasta los 10.898 metros de profundidad. Y así se convirtió en la primera persona que bajó sola al punto más profundo de la Tierra. Pero en realidad, hace más de 2.000 años, mi director de cine favorito bajó mucho más que eso. También solo y con un desafío. El hombre ha llegado a la cima del Everest, también a la cima Challenger. Pero Jesús se humilló hasta el polvo y ascendió a los cielos. No hay límites mayores que los que Él traspasó por nosotros. Quizás ves que la gente alrededor festeja los logros humanos y olvida a quien nos dio libertad y volverá a buscarnos. Quizás ves que tus esfuerzos por hacer el bien a veces pasan desapercibidos. Quizás parece que Dios está demasiado lejos como para acercarte a Él. Pero no olvides que las profundidades para Él son algo relativo. Ojalá no te concentres tanto en la profundidad del pecado en que estamos inmersos, sino que captes la profundidad de su amor. Ojalá que hoy pases de la cima a la cima, que esa única letra de diferencia la pueda hacer Él. Que lo dejes mostrarte cuán cerca está. Y es que ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Querido amigo, cuánto nos ama Dios, que dejó toda su gloria y majestad para venir a esta tierra por ti y por mí. Que ese sacrificio no sea en vano, que hoy podamos aceptar a Cristo en nuestro corazón y así vivir felices por siempre. Que tengas un hermoso sábado y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!